Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Cariñosos saludos para todos ustedes que nos siguen en este curso de la Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe. Ayer en la última sesión pues veíamos la relación que existe entre comunión y salvación y como la unidad es fundamental y terminábamos diciendo que San Agustín nos enseña una expresión o dos expresiones que marcan mucho la teología de la Eucaristía. La Eucaristía, signo de unidad y la Eucaristía, vínculo de caridad. Y hemos venido insistiendo en la comunión y en la unidad, quizás desde los temas, junto con otros también porque más se repiten. Vamos a detenernos un poquito en el pensamiento de Agustín, que es uno de los precursores de lo que hoy podemos identificar como la eclesiología eucarística de la cual esperamos hablar dentro de unos minutos. Y lo es porque hace referente a una visión dinámica de la iglesia a partir de la Eucaristía. Sin dejar a un lado el efecto primordial de orden salvífico, la Eucaristía será siempre un signo de la unidad. Toda la iglesia es por medio de la Eucaristía verdadero cuerpo de Cristo, sacramento de comunión. La expresión de Agustín lo da a conocer, signo de unidad. Como signo, no es un simple indicativo o una mera señal. Es una realidad que se muestra, se da a conocer para construir. Así lo incluye la dimensión sacramental de este vocablo. No olvidemos que la definición de sacramento nos señala que es signo sensible de la gracia. Por tanto, algo que transmite una gracia, que es sin duda la salvación. Pero desde allí también una caracterización propia de quienes aceptan la salvación, como lo es la unidad. Y esta, la unidad, se convierte en el testimonio por el cual el mundo podrá creer en Jesús y en el Padre, que lo envió para la misión pascual de liberación del hombre. Así nos lo deja ver San Agustín, en el sermón número 229. Dice, he aquí lo que ustedes han recibido. Vean cómo el conjunto de muchos granos se ha transformado en un solo pan. De idéntica manera sean también ustedes una sola cosa amándose, poseyendo una sola fe, una única esperanza y un solo amor. Y dice en el sermón 227 de que se trata de una unidad operante. Recibanlo, dice Agustín, de manera que piensen en ello. Mantengan la unidad en el corazón y tengan siempre su corazón fijo en lo alto. No esté la esperanza de ustedes en la tierra, sino en el cielo. Su fe está segura en Dios. Sea agradable a Dios, pues lo que aquí creen, aunque no lo ven, lo verán allí, donde el gozo no tendrá fin. Esta unidad se consigue sin dejar a un lado el dinamismo bautismal que ha identificado al creyente con Cristo, precisamente con la cierta posibilidad de participar en el banquete del cuerpo y la sangre de Cristo. En su comentario al Evangelio de San Juan, dice Agustín, Comer aquel manjar y beber aquella bebida es lo mismo que permanecer en Cristo y tener a Jesucristo que permanece en sí mismo. Y por eso, quien no permanece en Cristo y en quien Cristo no permanece, es indudable que no come ni bebe espiritualmente su cuerpo y su sangre. Aunque materialmente y visiblemente toque con sus dientes el sacramento de realidad tan augusta, ya que impuro y todo, se atreve a acercarse a los sacramentos de Cristo que nadie puede dignamente recibir sino los limpios. La Eucaristía hace que esa comunión, unidad con Cristo, produzca frutos de permanencia con Él, como lo dice en ese mismo comentario al Evangelio de San Juan. Dice Él, Esa permanencia expresa la unidad de la Iglesia. Esta no es de tipo jurídico, sino existencial y sacramental. La Eucaristía es el signo de la unidad de modo personal y comunitaria. Nos dice en el Sermón 229, Lo que ustedes reciben, esos son ustedes por la gracia que les ha redimido. Cuando responden amén, lo rubrican personalmente. Esto que ustedes ven es el sacramento de la unidad. Así como de muchos granos reunidos y en cierto modo mezclados entre sí mediante el agua, se hace un solo pan. De idéntica manera, mediante la concordia de la caridad, se crea el único cuerpo de Cristo. Así, por tanto, lo mismo en el pan que en el vino, se encuentra el misterio de la unidad. La Eucaristía, nos recuerda también a Agustín, refleja la comunión de los miembros del mismo cuerpo, que es la Iglesia. Por eso, podemos hablar de la Eucaristía como sacramento de comunión. Así, se expresa él en el comentario al Evangelio de Juan. Este manjar y esta bebida significan la unidad social entre el cuerpo y sus miembros, que es la Iglesia Santa, con sus predestinados y llamados, y justificados y santos, ya glorificados y con los fieles. Veamos ahora un momentico esta expresión de Agustín, la Eucaristía, vínculo de caridad. La fuerza vinculante para lograr esa unidad es el amor, y esto se ve en el Nuevo Testamento. Y Agustín lo sabe asumir para hablar también de la Eucaristía. Se trata de una presencia y un sacramento pascual, donde la razón de ser de la ofrenda por la salvación es el amor de Dios, del Padre que envía al Hijo, del Hijo que se entrega como víctima, y del Espíritu que ha ungido al Mesías para el fiel cumplimiento de la misión. Fiel lector e intérprete de la Palabra, Agustín va a conseguir en el discurso del pan de vida, la fuente para hablar de la Eucaristía como vínculo de caridad. Se trata del pan que da la vida al mundo, que incluye lograr la estrecha comunión con el Señor. Se trata de una caridad que conlleva la comunión por la convivencia en una misma fe, un mismo Señor por un mismo bautismo. Todo esto se debe al amor. El mismo amor con el cual el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo es el que se hace presente en la entrega pascual. Pero a la vez es el mismo con el que los creyentes constituyen la asamblea cajal de la nueva alianza, es decir, la iglesia, la eclesía. Y esto tiene una dimensión eucarística. En este horizonte es como podemos ver la institución de la Eucaristía por parte del Señor. De cara al futuro, la iglesia recibe la tradición de la Eucaristía como sacramento de piedad, como vínculo de caridad, como signo de unidad, según ya hemos mencionado. Dios atrae a los hijos por amor, y esto se patentiza en el sacramento eucarístico. Se accede a él, ciertamente por la fe, pero sobre todo con el amor. El alma, dice San Agustín, la atrae el amor. Hay un apetito en el corazón al que le sabe dulcísimo este pan celestial. Y no nos debe extrañar entonces la plegaria de Agustín, que dice en su comentario al Evangelio de San Juan. Dice Agustín, dame un corazón amante y sentirá lo que digo. Dame un corazón que desee y que tenga hambre. Dame un corazón que se mire como desterrado, y que tenga sed, y que suspire por la fuente de la patria eterna. Dame un corazón así, y éste se dará perfecta cuenta de lo que estoy diciendo. Mas si habla un corazón que está del todo helado, éste no comprenderá mi lenguaje. Como éste, eran los que murmuraban entre sí sobre la afirmación tan radical de Jesús. El que ha atraído, el que es atraído, el que es atraído por el Padre, viene a mí. La Eucaristía en este sentido es un sacramento que revela el amor de Dios. Por ello, el mismo Agustín lo denomina como el sacramento de la piedad, sacramentum pietatis. La forma como se debe recibir el sacramento es con la actitud de dignidad, es decir, con la actitud del amor, como lo dice en su comentario al Evangelio de Juan. Dice él, la señal de que alguien lo come y bebe, es si Cristo permanece en él, y él en Cristo. Si Cristo habita en él, y él habita en Cristo, y si está unido a él, para no ser abandonado. El vínculo de la caridad distintivo de la Eucaristía requiere la práctica del amor en todo momento. Y esto se debe expresar en la misma eclesía o asamblea litúrgica eucarística que hemos llamado también Sinaxis. Allí no puede haber ni distinciones, ni discriminaciones. Todos están llamados a disfrutar del fruto importantísimo de la unidad, que es Jesucristo. Lo que sobre el pan, lo que está sobre el altar, dice en el sermón 272, es un símbolo de ustedes mismos, y lo que reciben es vuestro emblema. Y esto es lo que vosotros refrendáis cuando decís amén. Somos un solo cuerpo, los que comemos un solo pan. Entendedlo y llenaos de gozo. O unidad, o verdad, o caridad, o piedad, un solo pan, nos dice San Agustín, en el sermón 272. En ese vínculo de la caridad se manifiesta también, como ya lo hemos visto, la comunión iglesia. Dice en el mismo sermón 272, Ciertamente que no se puede dejar a un lado la acción del Espíritu Santo. La segunda epíclesis de la plegaria eucarística así nos lo indica. Y Agustín lo recuerda también, ya que podemos vivir unidos en el cuerpo de Cristo para ser vivificados por su Espíritu. Es el Espíritu quien hace posible el vínculo de la caridad para que la iglesia, como nos lo enseña el Vaticano II, pueda llegar a ser sacramento de comunión y salvación. La eucaristía es el ámbito sacramental donde se puede palpar esa realidad por la misteriosa ley del amor que viene de Dios y que construye la unidad como signo de gracia para todos, incluso para que el mundo crea como Jesús nos enseñó en su Evangelio. En el comentario al Evangelio de San Juan nos dice, Este manjar y esta bebida significan la unión social entre el cuerpo y sus miembros, que es la iglesia santa, con sus predestinados y justificados y santos ya glorificados como los fieles. Con Agustín hallamos la raíz entonces de la eclesiología eucarística que vamos a ver a continuación. Por ser lo que es sacramento de piedad, signo de unidad y vínculo de la caridad, ella y la iglesia se identifican de tal modo que estamos ante una realidad de la que no podemos escapar. El doctor de la iglesia nos presenta una invitación desafiante con la que podemos iniciar el siguiente apartado. Dice San Agustín, En este cuerpo estamos, somos participantes de este cuerpo. Conocemos lo que hemos recibido y los que no lo conocéis, lo conoceréis. Y cuando lo hayáis aprendido, ojalá no lo recibáis para la condenación. Tenemos un cuerpo perfecto. Perfeccionémonos en el cuerpo. Nos dice Fray Antonio Torio Estaba, Agustino, lo siguiente. Esta es la acción del Espíritu Santo. Reuniendo en la unidad de una alma sola y un solo corazón de Dios a la comunidad creyente que la Eucaristía va edificando al unir a los bautizados en la misteriosa realidad personal del Cristo Pascual. A quien reciben y dicen amén para hacer lo que reciben, el cuerpo de Cristo. La iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Eucaristía. Detengámonos un momentico en esta expresión. La iglesia hace la Eucaristía. Como ya lo hemos visto, el Cristo que nos deja la Eucaristía es el mismo sumo y eterno sacerdote que se ofrece como víctima. Él mismo nos deja su sacrificio y también su glorificación presentes en el cuerpo y la sangre del alimento eucarístico. Y al constituir a la iglesia como su estrecha cooperadora, es decir, sacramento, en la obra de la salvación, le otorgó la gracia de participar en su mismo sacerdocio. Por eso la convirtió en pueblo sacerdotal. Esta dimensión sacerdotal de la iglesia está estrechamente vinculada al sacramento y celebración de la Eucaristía. En ella, el Señor, cabeza de su esposo, de esta iglesia, que es su cuerpo y su esposa, presente en el memorial de su pasión gloriosa, es decir, en el acto que recapitula toda su existencia y su misterio, no solo la une así, sino que la configura, la estructura, la revela y la plasma para que sea cabal expresión de ese pueblo santo sacerdotal del Padre, cuerpo místico suyo y templo del Espíritu, sacramento universal de salvación. Por eso, al ver cómo se da esta estrecha vinculación, nos detenemos precisamente en algunas características. Primero recordamos, pueblo sacerdotal, la iglesia es pueblo sacerdotal. No vamos a entrar en los mayores detalles de este tema, que abarcaría, pues, muchas horas de estudio y dentro del marco de la eclesiología, sino que hacemos referencia a una realidad que todos vivimos al pertenecer a ese pueblo sacerdotal. Y lo hacemos desde una experiencia y dinamismo muy especial, que es la del bautismo, ya que participamos del sacerdocio de Jesucristo. Es lo que se suele denominar como el sacerdocio común de los fieles. Por ser sacerdotal, la ligación existente con la Eucaristía y los otros sacramentos nos permite entender un poco más de cerca la ministerialidad de la iglesia. Bien sabemos que se trata de un pueblo orgánico y organizado. Este pueblo nació precisamente por la expresión eucarística de la entrega de Jesús en la nueva alianza sellada con su sangre. Como dice el número 9 del Lumen Gentium, Cristo que lo instituyó para hacer comunión de vida, de caridad y de verdad. Cristo convocó a un pueblo de judíos y gentiles que se unificara no según la carne, según el espíritu, para constituir un linaje escogido, sacerdocio regio, nación santa, pueblo de adquisición, que es un tiempo que en un tiempo no era pueblo y ahora es pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, bien lo sabemos, hay una estructura organizativa que se manifiesta en los ministerios y en la puesta en práctica de los carismas. Todos ellos apuntan a la unidad, es cierto. Pero además, tienen que ver con la misión evangelizadora y con la conmemoración litúrgica de los misterios de la fe. Y entre ellos hay ministerios denominados consagrados, porque además de ser esenciales, 100%, con ellos se hace realidad sacramental el mismo sacerdocio de Cristo. Quienes lo ejercen son ungidos para ser destinados a actuar en nombre de Cristo. Realizan de manera jerárquica las funciones de enseñar, guiar y celebrar, santificar. Los demás miembros del pueblo de Dios, además, pueden acompañar a estos ministros en el ejercicio de otros ministerios particulares que siempre tendrán esa dimensión evangelizadora y litúrgica que mencionáramos hace poco. No nos detendremos mucho en esto, sino que damos por sentado el hecho de la ministerialidad de la iglesia. Lo que sí es cierto, de verdad, es que para la confección del sacramento de la Eucaristía se requieren los ministerios consagrados del episcopado y del presbiterado, recibidos por el sacramento del orden. Los otros ministerios están al servicio de la celebración y del culto, como lo podremos ver a su debido tiempo. Por otra parte, la tradición de la Eucaristía, de la que nos habla Pablo, conlleva y exige la tradición del sacerdocio de Jesucristo en los ministros consagrados que tienen la tarea de hacer conmemoración del evento pascual, sobre todo en la Eucaristía, para que luego podamos entender y hablar de cómo la Iglesia hace la Eucaristía y la Eucaristía hace la Iglesia, es necesario estar bien claros en esto. La necesidad esencial e irrenunciable del sacerdocio de la nueva alianza, vivido y realizado en nombre de Jesús por quienes están configurados a él por el orden sacerdotal. A la vez, como lo podemos percibir en la misma tradición litúrgica de celebración de la Eucaristía, ella es un ámbito muy especial para hacer sentir esa ministerialidad desde la constitución jerárquica de la misma Iglesia. En torno a la Eucaristía y como revelación del misterio de la Iglesia, se va formando y conformando, se revela y se explica la función apostólica del gobierno, de la santificación y del magisterio. Con una dimensión jerárquica en torno al Obispo, en la Iglesia particular, con su presbiterio, sus diáconos y otros ministros. Se hace presente también en una comunión de los Obispos en la misma Eucaristía, manifestada en la concelebración eucarística, expresión de la perfecta comunión en Cristo y en la Iglesia, una santa católica apostólica. Y tiene como consecuencia una dimensión magisterial de ortodoxia de la fe, de predicación y salvaguarda de la verdad, para que nuestra doctrina, como dice Ireneo, corresponda a la Eucaristía que celebramos y viceversa, ya que la celebración de la Eucaristía supone la confesión unánime y completa de la fe. Y con una función santificadora que tiene en la Eucaristía su punto de llegada y de partida con los sacramentos de la iniciación cristiana y con los otros sacramentos que tienen en la Eucaristía su centro y su culme. Los padres de la Iglesia van a estar muy claros en esta perspectiva, la cual nos puede ayudar enormemente a la hora de ver la dimensión ministerial de una eclesiología eucarística. La verdad y la vida, los ministerios y los carismas, el apostolado y la acción social de los padres de los primeros tiempos, de los primeros siglos, tienen como marca esencial la Eucaristía celebrada. Por otra parte, la Iglesia está constituida por un pueblo de oferentes que a la vez son ofrecidos. Por el bautismo, todos los creyentes forman parte del pueblo sacerdotal, ya lo dijimos. Es un dato de fe en la Iglesia, no lo podemos negar. Y esto tiene que ver con la misma Eucaristía, ya que quienes participan en ella, quienes la asumen como sacramento, son miembros de ese pueblo sacerdotal por el cual, como ofrendas vivas que son, rinden un culto verdadero a Dios. Así lo dice el número 10 de la Lumen Gentium. Tanto los ministros ordenados como los fieles cristianos laicos participan en el sacerdocio de Cristo. Cada uno según su especificidad. También esta idea aparece en el número 10 de la Lumen Gentium. Hemos insistido, en muchas ocasiones por otra parte, en la realidad bautismal que nos convierte a todos en ofrendas vivas. Precisamente lo podemos hacer al incorporarnos a la Pascua de Cristo, es decir, al ser sepultados en su muerte y resurgidos con la resurrección. Eso nos impulsa a convertir nuestras propias existencias en esas ofrendas al estilo de Cristo. Ofrecemos y lo que ofrecemos somos nosotros mismos. Es cierto que el estilo y la manera son diversos, pero hay una cosa concreta y real. Al identificarnos a Cristo en su misterio pascual, nos identificamos con él hecho Eucaristía. De allí la necesidad de entender esto, sobre todo a la hora de plantearnos la espiritualidad eucarística, que veremos posteriormente. Corremos el riesgo de dejarnos llevar por equívocas afectividades y sentimentalismos innecesarios al hablar de la piedad y la devoción eucarística. Pero se suele olvidar esta dimensión de ser o estar identificados al Cristo de la Eucaristía. No en vano, volvemos a insistir, Pablo nos identifica como ofrendas vivas. Al serlo, sencillamente ejerciendo el sacerdocio bautismal, nos convertimos también en ofrendas y oferentes al mismo Padre. Un poco al estilo de Cristo sacerdote oferente de la ofrenda y víctima que es el mismo. Así, la Eucaristía nos permite, dentro y fuera de la celebración, hacer realidad con nuestra ofrenda vital y existencial lo que somos. Es decir, extender la realidad sacramental de la Eucaristía con y por nosotros mismos. De esto volveremos a tratar cuando toquemos la espiritualidad eucarística. A la vez, como lo vamos a contemplar dentro de poco, será una manera muy particular, personal y comunitaria de hacer la Eucaristía por parte de la Iglesia que camina por las sendas de la humanidad. Además, será una manera de experimentar cómo la Eucaristía sigue haciendo la Iglesia. Estas dos expresiones no constituyen un juego de palabras. Es una realidad comprometedora que es consecuencia de la comunión. De la presencia real de la que se hace memoria del evento pascual que hace nacer la Eucaristía. No es un acto cualquiera de la Iglesia. Mejor todavía, es el acto central de la vida de la Iglesia junto con la proclamación de la Palabra. En este sentido, no podemos dejar a un lado la tarea misionera de la Iglesia. No se limita exclusivamente a un anuncio intelectual o a la captación de nuevos miembros. Es la tarea propia mandada por el Señor. Salir a anunciar el Evangelio y hacer nuevos discípulos para bautizarlos, para acompañarlos en su camino hacia la novedad de vida. Pero al hablar del bautismo, no se está haciendo referencia al momento coyuntural y puntual del acto celebrativo y litúrgico. Va mucho más allá. Se refiere a todo lo que en el bautismo se encierra, la vida según el Espíritu, y la celebración memorial del acontecimiento pascual. Por eso, Palabra y Eucaristía entran en la base de la Iglesia como los motores de su misión, de su ser y de su quehacer. Ya de esto, hemos dado algunas pinceladas y lo trataremos más adelante. También, Juan Pablo II nos recuerda una expresión que es de Henri de Lisboa. La Eucaristía hace la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica sobre la Eucaristía, nos invita a ver cómo esta, la Eucaristía, hace la Iglesia. Por supuesto, cómo la Iglesia hace la Eucaristía. Esto es motivado también por el asombro ante el misterio eucarístico. Ese asombro debe inundar a la Iglesia y va desde el acto de fe en todo lo que conlleva la teología y celebración de la Eucaristía hasta el reafirmar que es, junto con la palabra, centro y eje frontal de toda vida cristiana y eclesial. La Iglesia se edifica a través de la Eucaristía, sacramento de la comunión. Y la misma Eucaristía se hace motivadora y fuente de la misión evangelizadora de la Iglesia. Existe una mutua dependencia entre Iglesia y Eucaristía, de tal modo que no pueden separarse nunca. Toda la Iglesia es sacramento de la Eucaristía y toda la Eucaristía es sacramento de la Iglesia. El tema de la Eucaristía y la Iglesia nos remite inmediatamente a la relación que existe entre estas dos realidades. ¿En qué medida depende la Iglesia de la Eucaristía? ¿Y en qué medida depende la Eucaristía de la Iglesia? Si por una parte el misterio de la Eucaristía nos introduce en el misterio del amor de Dios que se da en Cristo y el Espíritu. Por otra parte, la participación de la Iglesia en la Eucaristía como sujeto, mediación y objeto nos habla de la co-implicación, de la involucración extraordinaria de la Iglesia como comunidad que actúa, recibe y se edifica en cuerpo de Cristo. La Iglesia ha recibido el mandato de hacer memoria de lo ocurrido en la última cena, renovar la presencia de Cristo en el pan y el vino convertidos en el cuerpo y la sangre del Señor, con lo que se hace memoria también del evento pascual y de la nueva alianza. Al hacerlo, se presenta como sacramento de comunión, como la Iglesia que hace la Eucaristía. Con la Eucaristía, al hacerla, se manifiesta también el hecho de ser sacramento de comunión y salvación como sujeto activo que continúa lo acontecido en el cenáculo. Ambas, Iglesia y Eucaristía, tienen el mismo origen. Cristo, y prácticamente unidas en el origen pascual de la acción de Cristo mismo. Por ello, la Eucaristía es sacramento central que manifiesta el ser y el quehacer de la Iglesia. En el hacer, la Eucaristía es toda la Iglesia la que se involucra. Aún cuando sea uno el que en nombre de ella actúe en persona a Cristo, es decir, el sacerdote, el ministro, toda la Iglesia se involucra. ¿Por qué? Porque Él lo hace en nombre de Cristo y de la misma Iglesia a la que pertenece. Y pero también porque toda la Iglesia está pendiente y está aceptando. Porque toda la Iglesia hace la Eucaristía. La Iglesia es sujeto porque la celebración no es solo un acto del ministro y un acto de los sujetos participantes. Es también un acto de la asamblea celebrante y de la Iglesia universal. Es la Iglesia entera la que está de acuerdo o de algún modo presente como pueblo sacerdotal, ejerciendo su universal desarrollo e interviniendo a su nivel propio, el nivel místico y sacramental y expresado por los diversos ministerios y signos de la salvación. Así lo reconoce en el misal de Pablo VI cuando se dice, la celebración de la misa es la acción de Cristo y del pueblo de Dios ordenado jerárquicamente. Y esto es lo que quiere decir también la clásica expresión, la Iglesia hace la Eucaristía. Porque en efecto, la Eucaristía es la acción de toda la Iglesia. Y toda la Iglesia, sacerdotes y fieles, es sujeto de la Eucaristía. Esto nos va a permitir entender mejor el sentido de participación de los fieles cristianos laicos y de los fieles cristianos ministros. No son dos entes o dos grupos de personas que se excluyen. Todos forman parte de ese pueblo sacerdotal. Y si bien las funciones ministeriales de los que han recibido el sacramento del orden los capacita, los dignifica para confeccionar la Eucaristía, no lo hacen por ser individualmente distintos o por privilegios o por devoción particular. Es por el servicio que deben prestar siempre en beneficio de toda la Iglesia universal y particularmente a la comunidad o asamblea que se encuentra reunida. En conexión con lo anterior, podemos decir que la Iglesia es objeto de la Eucaristía. La Iglesia es sujeto, pero también es objeto. Y así porque por la actualización que en ella se da, el misterio pascual, este se expande y hace eficaz en la Iglesia. Porque en la Eucaristía la Iglesia se convierte en aquello que ya es por el bautismo y la confirmación de sus miembros. Porque en el encuentro eucarístico con Cristo y con los hermanos en el Espíritu, la Iglesia se modela y crece en la caridad y la unidad. Porque así se edifica en la fe la esperanza y el amor como cuerpo de Cristo. Porque en la Eucaristía toma conciencia de su naturaleza y misterio, de su identidad y de su misión, de su estado peregrinante y de su destino en la plenitud escatológica. Con toda celebración eucarística se contribuye a la formación de la Iglesia y el desarrollo de su santidad y a la afirmación de su unidad. La misma Eucaristía hace entonces que Cristo siga reuniendo a los hombres en la Iglesia y siga comprometiéndose en la transformación del universo como consecuencia de la nueva creación. Nos dice el Papa Juan Pablo II en el número 22 de la encíclica Ecclesia de Eucaristía, la incorporación a Cristo que tiene lugar por el bautismo se renueva y se consolida continuamente con la participación en el sacrificio eucarístico. Sobre todo cuando ésta es plena mediante la comunión sacramental. No sólo cada uno de nosotros recibe a Cristo, sino también Cristo nos recibe a cada uno de nosotros. La Eucaristía nos une más en Cristo, va consolidando la comunión entre los fieles y se sigue manifestando como sacramento universal de salvación. Y se reafirma también lo que somos como personas y como Iglesia. La Iglesia es objeto principal de la Eucaristía que ella hace. Es beneficiaria primera del acontecimiento que celebra. En la Eucaristía venimos a ser aquello mismo que recibimos, es decir, cuerpo de Cristo. La Eucaristía y la Iglesia se engendran, pues, mutuamente a partir de la acción en ellas, del Espíritu Santo, es decir, del Espíritu de Dios, de Cristo, que es la raíz de donde manda esta mutua fecundidad. Lo visto hasta ahora, visto de manera contemplativa, nos lleva a concluir algo muy importante, de lo cual ya hemos hablado, la Eclesiología Eucarística, que no se trata solo de una interrelación en el campo de la formulación teológica, sino una manifestación de un estilo de ver y vivir la Iglesia. Al hablar del sacramento de la comunión, estamos en el fondo anticipando la Eclesiología Eucarística. Esta encuentra su fuente y origen en la escena eucarística del Cenáculo y se repite al hacer memoria del hecho eucarístico. Y con el sacramento de la Pascua, se hace también fuerte la idea de una Iglesia que está centrada en la entrega del Señor, de donde a la vez nace. Hablar y celebrar la Eucaristía implica hablar y celebrar la Iglesia y viceversa. Así como la Eucaristía es Eucaristía de la Iglesia, del mismo modo la Iglesia es Iglesia de la Eucaristía. Hay una reciprocidad entre las realidades Eucaristía e Iglesia, pues desde el momento en que se celebra la Eucaristía, hay ciertamente y se forma la Iglesia. Desde el momento que hay Iglesia, se celebra la Eucaristía. La relación Cristo-Iglesia se manifiesta en visibilidad signal, es decir, de signo privilegiado, en la relación Eucaristía-Iglesia. Así pues, hablar de la Eucaristía es hablar de la Iglesia. Hablar de la Iglesia y su misión evangelizadora es hablar de la Eucaristía y el mandato recibido de parte de Cristo. Eucaristía y comunión eclesial se exigen y se corresponden. Cada una es camino y condición para la otra. Se participa en la Eucaristía porque se pertenece a la Iglesia y se pertenece a la Iglesia porque se participa en la Eucaristía. Se comulga eucarísticamente porque se está en comunión con la Iglesia y viceversa. La Eucaristía significa a la Iglesia en su ideal de unidad y de santidad, llegada a ser aquello que recibís realizando la unidad y santidad que significa la Eucaristía como nos enseña San Agustín. Y la Iglesia significa a la Eucaristía su necesaria apertura y expansión hacia el mundo para el cumplimiento de una misión. Reciban ustedes aquello que son, pero que todavía tiene que realizarse en la vida. De este modo, si la Eucaristía saca a la Iglesia de su imperfección y busca conducirla a la unidad y santidad, la Iglesia libera a la Eucaristía del posible cultualismo, ritualismo y le abre hacia la misión en el mundo. Hay algunos elementos que no pueden dejarse de un lado dentro de lo que se llama la Eclesiología Eucarística. Primero de ellos, la celebración auténtica de la Eucaristía expresa en sus palabras, en sus gestos, en la genuina celebración, la estructura jerárquica y sacramental, el genuino sentido de la Iglesia universal y local. Y en segundo lugar, la celebración de la Eucaristía plasma una Iglesia de la auténtica confesión de la fe y de la esperanza, del amor y del servicio presente en la tierra y peregrina hacia la gloria. Asimismo, en la Eclesiología Eucarística nos vamos a conseguir con la puerta de entrada para lo que podremos llamar posteriormente la espiritualidad eucarística y la pastoral de la Eucaristía. La Eucaristía constituye el fundamento teológico y sacramental de la pastoral y de la espiritualidad de comunión y de la misión, como ha puesto de relieve el Vaticano II. Ya en el Ceráculo, nos conseguimos con el modelo de lo que será una Iglesia eucarística, pero especialmente en el texto que ya hemos analizado y del cual hemos hablado varias veces, de Hechos 2.42. Podemos conseguir la fuente y modelo de lo que es la Eclesiología eucarística. Es imagen de la Iglesia eucarística en su plenitud sacramental, la memoria de los hechos de los apóstoles, que hablan de la fracción del pan como forma de ser y de vivir de la comunidad que nace de la efusión del Espíritu en Pentecostés. Esa comunidad apostólica a la que se agregan personas de toda raza y lengua, signo de su universalidad, por medio del bautismo y la imposición de las manos, iniciación conjunta al misterio pascual de Cristo y Pentecostal del Espíritu, vive cotidianamente en la perseverancia. En el centro de esa cotidianidad está conjuntamente la palabra de los apóstoles, la nueva fraternidad o relación de comunión, la fracción eucarística del pan y la oración. Los padres de la Iglesia nos presentarán más elementos teológicos y doctrinales para poder diseñar una eclesiología eucarística. Y esto sería tema para una hermosa investigación. En conclusión, la gran tradición patrística nos ha dejado una huella perenne de la doctrina de la comunio-eucarística, es decir, comunión eucarística, como comunio-eclesiales, es decir, como comunión eclesial, con todas las exigencias de la misma fe que nosotros profesamos y del mismo amor que nos viene de Dios, de la misma pertenencia al cuerpo de Cristo que es su iglesia verdadera, con todas las exigencias de mutua caridad y en unión, en el amor, que brotan de este ser un solo cuerpo por la gracia del Espíritu, fuente de caridad y vínculo de comunión con la Trinidad y con los miembros de la Iglesia. Podemos decir, para concluir este tema, y con esto la segunda parte de nuestro curso, una eucaristía que hace y manifiesta a la Iglesia en su verdad plena. Eso es la eclesiología eucarística, una Iglesia que solo cuando se expresa en su legitimidad sacramental nos ofrece una auténtica eucaristía. Hemos terminado la segunda parte de lo que llamamos la teología de la Eucaristía. Estén pendientes porque ya en la página web diosesidesancristobal.online estará la tercera evaluación para aquellos que deseen tener un certificado e incluso para aquellos que a lo mejor no lo quieran tener si no están inscritos porque les sirve un poco como referencia a ver si se ha entendido o no se ha entendido. Y si hay alguna pregunta o alguna cosa que no está clara, pues escríbanos por educateo.gmail.com No se olviden que este material, junto con la evaluación y material de apoyo, es decir, algunos documentos están en la página web www.diosesidesancristobal.online En la próxima sesión vamos a comenzar la tercera parte que es una parte más de Praxis Práctica. Hablaremos del misal, hablaremos de la misa, hablaremos de la espiritualidad, hablaremos del domingo, hablaremos de la pastoral de la Eucaristía. Qué bueno que Dios nos ha permitido poder profundizar en el misterio de la Eucaristía. Resumimos los seis ejes temáticos. La comunión, que tiene que ver con la iglesia, el cuerpo, el banquete del reino, que tiene mucho que ver con lo de la presencia real y el misterio de la memoria, porque está haciéndose recuerdo vivo, memoria viva del evento que le da sentido a toda nuestra existencia y por supuesto en la Eucaristía, porque es el misterio pascual. Que Dios nos bendiga, que sigamos profundizando y que verdaderamente crezcamos día a día en el amor de la Eucaristía con la protección de la Virgen María. Hasta la próxima sesión. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de Nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diosesidesancristobal.online www.diosesidesancristobal.online